Cabañas a la fiscalía fue tremenda, digo en el sentido de que vino así con un mini ejército de uniformados, no sé con qué necesidad, bueno, que no permitieron que Cabañas sea entrevistado. Cabañas llegó así con el rostro tapado, se supone que es con orden superior, ¿verdad? Porque así nomás él de onda no va a poder aparecer de esa forma. Lo cierto es que por medio de agresiones físicas, improperios, verbales, obstaculizaron la labor de los colegas y uno de los más afectados fue nuestro compañero Alexis Abeiro. Tras el penoso hecho, el Ministerio Público condenó lo ocurrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, de hecho que Llegaron muy nerviosos ya los uniformados Igual hay que decir esto que nosotros los periodistas Entendemos que esto es parte de nuestro trabajo Al menos a uno se lo ve completamente furioso Ese, ese que llega luego ya nervioso Y realmente Alexi Averro lo único que hace es acercar al micrófono Y le pregunta a Cabaña que es nuestra misión Fíjate los golpes que le da Averro, en el pecho, a la altura del cuello Sí, no, 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 había necesidad Realmente no hubo ni una reacción por parte de los periodistas Ninguna acción como para que ellos reaccionen de esa manera O sea, no estuvo violento ninguno, hay que reconocerlo Yo nomás digo, o sea, ¿por qué los que se enojan con los periodistas? Cabaña era el que acababa de matar a su camarada Nosotros no hicimos nada Cabaña es más allá que él haya dicho que el disparo fue accidental Él es el que le mató a su camarada O sea, con él tendrían que enojarse No con nosotros, o sea ¿Y de quién vino la orden, Diego? De que el tipo llegue así todo tapado ¿De quién vino la orden? Porque él porque quiere no va a llegar con la cara tapada Y con tanta custodia policial Hubo una orden superior claramente O sea, no, es que se dispone Nomás yo quiero que me lleven ocho guardias hasta la fiscalía No, es así, no se da ese servicio a todos A eso nomás quiero decir Claro, sobre todo cuando hablamos de personas Que ellos sí quieren promocionar o publicar sus imágenes Pero es posible Hola, dicen Con acompañamiento escaso Así de uno o dos efectivos policiales Pero en este caso utilizaron Primeramente son efectivos policiales especializados Fíjate que tienen un uniforme diferente Serán de alguna fuerza especial por un lado Y por el otro lado una cantidad impresionante Para traer un solo detenido Bueno, reitero, con otros se tenían que enojar No con nosotros Michelin, vamos a... Michelin